¡No te confundas! ¡Estás escuchando Nueva Cucumbia! De tu recuerdo y de tu ayer, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama está en abierta, la locura apasionada del amor. Entonces quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé. Nunca jamás lo imaginé, sin no arrancarme de tu pie, de tu recuerdo y de tu ayer, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Nueva Cucumbia Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. La mellana La mellana Estás escuchando a DJ Escobar por Nueva Cucumbia El amor es así, es como una sorpresa, lo que diga la gente, a mí no me interesa, solo quiero estar contigo, ser lo que nunca has tenido, yo me quedo junto a ti. Toda la noche la paso bailando contigo, en que es colgado en tu cielo, en una nube, mi nombre, en tu mirada una canción. Venga de la canción Lleva el ritmo de mi corazón Lleva el ritmo de mi corazón Lleva el ritmo de mi corazón Es el ritmo de mi corazón Yo quiero bailar contigo al ritmo de esta canción Y armaré con el grupo cinco, ritmo de mi corazón Yo quiero bailar contigo al ritmo de esta canción Perú se puso de moda con su música y sabor Yo quiero bailar contigo al ritmo de esta canción Tony y su cara suenan a los finales ¡Oye, Tony! ¡Eh! Yo quiero bailar contigo al ritmo de esta canción Contigo, contigo toda la noche, mamacita de mi amor ¡Súbalo! ¡Ay, qué rico! ¡Llamar con la compañía! ¡Dónde son caldo! ¡Grupo disco! ¡Caña Brava! ¡Tocamos a todos, Nueva Cucumbia! ¡Alla en la loma en mi casa está donde te espero con mucho amor ¡Frente a mi casa tendré maíz! ¡Más atracito papalucas! ¡Más atracito papalucas! ¡Muchas gallinas poniendo están! ¡Para el castorio que vaya bien! ¡Responde! ¡Nueva Cucumbia! ¡Para el pedido de la novia, lindas palabras que hay de aprender ¡Con su excelencia todos se van! ¡Con su excelencia todos se van para que bailes sin descansar! ¡Aunque se opongan mía serás, ya mi casita tú alegrarás! ¡Aunque se opongan mía serás, ya mi casita tú alegrarás! ¡Aunque se opongan mía serás, ya mi casita tú alegrarás! ¡Aunque se opongan mía serás, ya mi casita tú alegrarás! ¡Aunque se opongan mía serás, ya mi casita tú alegrarás! ¡Aunque se opongan mía serás, ya mi casita tú alegrarás! ¡Aunque se opongan mía serás, ya mi casita tú alegrarás! ¡Aunque se opongan mía serás, ya mi casita tú alegrarás! ¡Aunque se opongan mía serás, ya mi casita tú alegrarás! ¡Somos la radio del primer lugar! ¡Nueva Cucucumbia! ¡Nueva Cucumbia! ¡Nueva Cucumbia! ¡Nueva Cucumbia! ¡Soy de sangre caliente! ¡Nueva Cucumbia! 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 Tocamos a todos Nueva Cucumbia Es otra noche que paso en vez de esperando a mi amada Es otra noche que sigo llorando y no puedo dormir El reloj ha marcado la estrella, numbró la alborada Y yo sigo esperando tenerte conmigo otra vez Solo aquí en mi cama Tu recuerdo me hiere y me mata, destroza mi alma Solo abrazado a mi amuada Ahora siento que ya de tu amor no soy nada de nada Solo aquí en mi cama Tu recuerdo me hiere y me mata, destroza mi alma Solo abrazado a mi amuada Ahora siento que ya de tu amor no soy nada de nada Ah, 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 ah Somos la radio del primer lugar Nueva Cucumbia Nueva Cucumbia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tú quieres bailar, sopa de caracol Hey, watanegi konsu, nulirani wanaga Whoopay, whoopay Watanegi konsu, watanegi wanaga Watanegi konsu, watanegi wanaga Watanegi konsu, watanegi wanaga Watanegi konsu, watanegi wanaga ¡Sacude, sacude! La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura ¿Sabe quién llegó? ¡Panta blanca! ¡Aforra la cadeira! ¡Cadeira! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Watanegi konsu, upipati, yupipati Nulirani wanaga Upe, upipati Watanegi konsu Nulirani wanaga Con la cintura, muévela Con la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres pedir Sopa de caracol Hey, watanegi konsu ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Lulirani wanaga ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Chequea! Hey Y este es el estilo original De Agua Bella Tocamos a todos Nueva Gu Cucumbia Voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuele mis penas Un buen amor que me ame Que me consuele mis penas Voy a buscarme un amor Un buen amor Un buen amor que comprenda Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me ame y que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Por eso voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera ¡Aguacela! 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 DJ Escobar DJ Escobar Síguenos en todas las redes sociales como DJ Escobar ¡Se canta Dollo y su grupo! ¡Sente ya! ¡Qué te quiere! Hoy tengo pena en el alma Pues te irás y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas Con su adiós ella se los llevó Y las olas han borrado de la arena nuestro amor Y ese corazón tatuado en aquel árbol se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor nada tiene sentido Corazón ya no me hagas sufrir así Somos la radio del primer lugar Nueva Cucucumbia Y esta canción es la misma de la comunidad peruana Y yo quiero que todos vayan a cantarla Y vos se fue Jorge Salgandera Víctor Reiter Y vos a bailar con esta noche Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Aunque sé que me parte el alma Aunque sufra Aunque beba Aunque piense en morir Sabes bien Que lo que me sé No Ni un corazón Perdón Me denme yo Y que contigo En tu alma En tus palabras En tus promesas ¡Fuertos ustedes! Esta noche ¡Fuerte! ¡Fuerte! Por los besos Aunque me cante rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Esa boquita ya no me miras Y toda esta noche Vamos a bailar Esta noche Voy a llorarte Pero por Última vez Por los besos Que te he perdido Mira yo Yo te perdono ¡No! ¡No! Para todos ustedes Esto es Orquesta Cabrera Nueva Cucumbia Víctor de Aife Gracias por ver el video